Empezamos otra aventura Esa es la primer parada Vamos a desayunar Aquí está Brenda Y pues ya Vamos a desayunar Yo no he podido dormir Yo nunca puedo dormir en carretera No sé por qué esta mujer Puede dormir fácilmente en cualquier parte Eso se lo envidio mucho Es un poder adquirido Y pues vamos a desayunar Lo bueno es que estamos en un lugar Bonito, cute Y pues vamos a ver Pero que me acabo de dar cuenta que somos Muchas personas en este tour Entonces creo que No vamos a alcanzar Todos en un restaurante ¿Qué es esta bebé bonito? Esta bebé, pero vamos a ver más allá Pero también, ¿qué venden? Yo creo que lo único que se sabe Que es un michote, café Se ve bonito O sea, se ve El que se ve bonito, se ve bonito Pero pues Vamos a ver qué más hay No puedo con la situación De que hay un ojo de buey De chocolate Qué emoción Este pan se ve muy rico ¿Yo puedo comer? ¿Yo puedo comer? No, no íbamos a comer pan Porque pues obviamente las semitas Pero ¡ay! Me encanta A ver, ¿qué vas a querer? ¿El ojo de buey? ¿Me he hecho un michote? Bueno Nos pedimos la semita Entre las dos Y vamos a comer estos sopecitos También entre las dos Y como queremos probar cada uno Lo vamos a partir en dos ¿Pero por qué pedimos la semita Para las dos? Porque está enorme Y, y, y También aquí lo malo Es que calculamos el tiempo mal Y nada más tenemos cinco minutos Para comernos esto Y la semita pues obviamente Va a ser para llevar Oye, nos dieron muy poco tiempo Estamos caminando Para ir al campo De lavandas Al rancho de lavandas Y ya pasamos por donde Están los pinos navideños Y me da nostalgia De que extraño la navidad En plena primavera Vuela de licioso Sí, vuela de licioso Fíjate que Desde que estamos en camino Kilómetros atrás Y ni siquiera cerca Ya vuela de lavanda Sí, ya vuela de lavanda Y es que bonito Yo no olía nada Pero le creí Pero sí vuela muy recto Vuela de lavanda Y como a Campo Y cosas campestruosas Y así Pero Es todo cuadro Me parece Está bonito Tenemos que caminar Un ratito Y pues nosotras Nos estamos deteniendo Cada dos segundos Para tomar las fotos Porque todo está muy bonito Sí Estamos caminando Por el bosque Y la verdad Es que no te lo voy a negar Esto me recuerda Crepúsculo Eso Eso Ahí podemos notar Que Este Casi no salgo Si nada más veo bosque Me recuerda Crepúsculo Pero Ay, mira Un puente Qué bonito Ay Para mí Lo que requiere poca humedad Nosotros le damos humedad una vez por semana O cada cuatro días Esta tiene tréboles Le crecieron tréboles Este Yo voy a escoger este Mira Es que yo no quisiera Es que yo no quisiera Hace todo el año Gracias Gracias Se le va a antojar Yo, 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 yo 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 los domingos A gusto Que a gusto Envidia me dio Nos dieron la degustación del panque de lavanda Y No sé si habrás visto Yo ya hice un video en el canal Haciendo panque de lavanda Y eso también está muy bueno Ay, me encanta todo No lo puedo creer No sé qué comprar, qué llevar Necesito todo Ah, bueno, sí Esos brazos Ustedes se hubieran Haciendo Y lo que les dejo Haciendo un poquito Búscalo Cuarenta Cuarenta segundos Tres setenta de la cita Una pregunta Y ya nos vamos Y después de una caminata Pues ya Vamos a regresar en camino Solamente que ya se está escuchando un poco Los truenos Y parece que va a llover Como si están nublando Y este, pues qué miedo Que en el camino nos agarre la lluvia Pero pues no pasa nada Para disfrutar el rato Y todo tranquilo Y esto Rancho Los Ciervos Por lo que puede ver Aquí hay venaditos Entonces seguramente También aquí Este En Navidad Se podrá venir Ve qué bonito Todos los árboles Me encantan Me encantaría la verdad El hecho de Venir a cortar el pino Para decorarlo Y pues obviamente sería El pino El natural Ya todos los demás artificiales Que hay en mi casa Pues ya es otro tema ¿Verdad? Uy, ya está lloviendo Hay que correr Ya llegamos a Valquirico Y estábamos al principio con un tour Pero ya estamos con nuestra Este Pues Guía Espiritual Ay, mira qué bonito Esto es una tienda de lavanda Ay, vamos a entrar A ver si aquí sí me gusta algo Uy Yo creo que sí Está empezando a llover más fuerte Está empezando a llover más fuerte Mira esa cruz roja Mi cabello ya está arruinado Pero no me importa Estoy muy feliz Está súper bonito aquí Pero me encanta Me fascina Y bueno Dice que vamos a ver ahorita Si comemos Pero la verdad es que queremos Seguir Camil y Camine Todo está bellísimo Ya nos íbamos Y de repente Hubiera grabado mi reacción Mi cara De cuando escuché el inicio De Harry Styles en jazz En saxofón ¿Qué hay? ¿Qué hay? Como estés El mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Were Así Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo ¡Gracias por ver! 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 Encontramos el callejón Preferido de Brenda El callejón del gato Hay una tienda entera Tengo que entrar Sabía perfectamente que tenías que entrar No te preocupes Eso no es un gato No, es un león Luego tenías que ser Mira, ahí hay un reloj No lo había visto Y ya se está acabando la aventura Para los sopas Ya nos No, ya no puedo comer nada No le queda nada Ya nos tenemos que ir De hecho ya estamos un poco tarde Ay, ya no se escucha nada Bunky hell, ¿por dónde? Ah, mañana Y nosotras ya nos despedimos Porque ya vamos a nuestra casita Ya vamos a la ciudad de México Y vamos a nuestro transporte Y a dormir Y a dormir Porque nos despertamos muy temprano para esto Bye Suscríbete, dale like así Comenta muchas cosas Comenta tu momento favorito De el día Y ya Te quiero mucho Recuerda Bye Bye Chau Chau Buna Chau 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 Gracias por ver el video.